Yuvole, mi nombre es Fabián y les voy a cantar una canción que escribí hace mucho que me hicieron el favor de grabarme mis amigos los de La Adictiva, una banda de México, se llama, bueno, a veces se la sabe. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir, las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, quien es el que te acompaña, el que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo, para darte mi mano, pero de ahí lo malo, no fui correspondido. Te perdiste, de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción, de esos que dan serenata, pero con su propia voz, pero con su propia voz. Te perdiste, de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo. Te perdiste, de lo que no encontrarás, en ningún otro lugar. Para que me sigan en mis redes sociales, si les interesa saber lo que hago, estoy en Instagram como, yo soy Fabián Oficial. Te perdiste, de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción, de esos que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste, de un enorme corazón, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo. Te perdiste, de un enorme corazón, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo. Te perdiste, de un enorme corazón, que comienza el mes de enero, y se renueve el año nuevo. Ahí quedó, lo pueden escuchar con banda, en todas las redes sociales, está como en peligro de extinción, con la adictiva. Espero que les haya gustado, mando un fuerte abrazo, y que Dios me los bendiga. ¡Bol!